Cansando de andar, y ya no encontré el camino Me puse a cantar, ya no soy yo No tengo remedio, en pleno sabidurón Sudando casi como contigo Cansando de estar, sin tirar hasta el marido Rejando para ver que estimo Cansando de estar, sin tirar hasta el marido Yo sin dejarlo más de lo digo No tengo remedio, en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no tengo remedio Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón Me puse a cantar, y yo en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón No tengo remedio, en pleno sabidurón Me puse a cantar, ya no estoy en pleno sabidurón Ya te voy a decir, ya te voy a decir Ya te voy a decir, ya te voy a decir Ya te voy a decir, ya te voy a decir, ya te voy a decir